En la ceremonia de los espejos hemos querido recibir, dar la bienvenida, abrazar a las compañeras del Escuadrón 421 en su arribada, en su retomada, en su reconquista del continente europeo, al pisar el suelo del puerto de Bouzas en Vigo, con los reflejos de las semillas que tantos años de rebeldía zapatista han prendido en nuestros corazones y en nuestras luchas. Por eso a cada compañera que bajaba del barco le han acompañado en su idioma y en su color una compañera de Europa y una compañera de Galicia, Dofogar de Obregán, para acompañarlas en el grito de María José y en su declamación por la libertad y explicar cada una de nuestras luchas como un juego de espejos y reflejos, como una metáfora del mundo que queremos construir y sobre todo como nuestro acto de agradecimiento por la lucha y el ejemplo del movimiento zapatista. Y bienvenides, yo soy Castroia, activista e integrante de las que están defendiendo y habitando un bosque que le podréis preguntar que no lo sé decir. Allí estamos en resistencia, luchando contra la extracción del carbón, contra el sistema capitalista, racista y patriarcal. Todos, de aquellas, todos, que estamos siempre en las marces de la sociedad. Hola, soy Laura, Laura Bugallo, trans, activista, transgeminista, luchadora de los derechos de todas las que desde los márgenes estamos luchando. Y yo aporto aquí las luchas para los países y para los pueblos que son oprimidos. La bici viene de Cataluña y lucha por los pueblos y las culturas que están oprimidas. Es campesina y lucha por la soberanía de la tierra, por la soberanía alimentaria y también por el feminismo. Bendidas, yo soy Andrea, represento a la Escuela Semente. Somos un proyecto de inmersión lingüística que luita por la enseñanza que defenda a nosa cultura y a nosa lingua, que es o galego, en una tierra en la que estaba pormenorizada y en peligro de extinción por la interferencia del español. Hola, ella es Andrea, lucha por la inmersión lingüística y por la defensa de la cultura y de la lengua gallega, que es una lengua y una cultura que están en peligro por la invasión del español. ¡Los patitos bailan en el barco! En Vitorri, Elena, Tairati Gara. Hola, bienvenidas. Somos Irati y Elena. Estamos aquí para saludaros y para luchar por un mundo en el que quepamos todas, todos, todas, de todas las edades, incluso las más pequeñas. Me llamo Rebeca y yo lucho por que no haya más desaparecidos en México ni en el mundo, en ningún rincón de este mundo. Bienvenidos. Soy Leonor y bueno, yo lucho por los desaparecidos en México. Se asistamos para que nos quince, para que nos quince, para que nos quince, para que nos quince, para que nos quince. Hola, yo soy Elex Angel, es griego y bienvenidas a despertarnos por una sociedad equitativa, solidaria y digna. Buenas tardes, yo soy Iván, bendidas a esta Galicia irredenta, a esta terra irmandiña, a este fogar de Orogan. Y en el nombre de todos los payasos y payasas del mundo, queremos leitar a su lado por un mundo sin fronteras y porque la risa y la rebelde y la alegría nos construye un día mejor, un mundo mejor. Hola, yo soy Iván, bienvenidas a la Galicia irredenta, a la tierra irmandiña y a la hogar de Orogan. Y queremos darles la bienvenida para luchar junto a ustedes por un mundo sin fronteras donde la alegría y la rebeldía nos ayudan a construir un mundo mejor. Hola, yo soy André, soy un hombre trans y yo lucho por las personas trans y por las personas que nos ayudan a construir un mundo sin fronteras y que nos ayudan a construir un mundo sin fronteras. y que nos ayudan a construir un mundo sin fronteras y anticapitalistas, rebeldes y solidarios. 500 años son suficiente, es suficiente. Bienvenidos a Europa. Bienvenidos y bienvenidos. Yo soy Hilaria, soy de Italia y comparto con compañeras y compañeras las luchas transfeministas contra el patriarcado y la violencia de género. Loito por la defensa de nuestra tierra. En estos momentos Galicia está amenazada por los parques eólicos. Es el lobby energético que quiere robar los nuestros montes y el nuestro viento. Yo soy Belén, lucho por defender nuestra tierra. En estos momentos en Galicia los lobbies energéticos quieren robar nuestro viento y nuestras montañas llenándolos de parques eólicos. Gracias.